Queridos ciudadanos, estamos en un sitio bello del mundo, Puerto Carreño. Por un lado, el río Meta, al frente del estado de Apurin, ahí está Puerto Paes. En frente tiene el río Rinoco, al frente los estados de Amazonas y de Bolívar. Y al sur tiene el río Vita, uno de los ríos más lindos del mundo. Esto tiene, este departamento colombiano tiene 100.000 kilómetros aproximadamente. Una belleza. Gustavo, una de sus propuestas es que aquí se puede sembrar un hectareaje muy grande de cereales que le ayudaría mucho a Colombia. Incluso yo creo que el buen desarrollo sostenible con respecto al medio ambiente del bichada podría duplicar el tamaño de la economía colombiana y reducir muchísimo la pobreza. ¿Por qué no nos cuenta para los cibernautas, para todos los colombianos que nos ayudan en las redes, cuál es su propuesta para la gobernación del bichada en materia de cereales? Presidente, nuestra propuesta es sembrar un millón de hectareas en nuestro departamento de bichada y dejar de importar lo que hoy Colombia está trayendo de cereales, que es alrededor de 10 millones de trobeladas anualmente. ¿Por qué? ¿Por qué esta tierra, este clima son aptos para los cereales? Presidente, primero que todo, nosotros somos muy parecidos al cerrado brasileño. Es la misma composición de la tierra. La única diferencia es que allá llueve menos que acá, menos en el régimen de lluvias. Pero tenemos 6 millones de hectareas disponibles en sabanas. Pasando de un morichal a otro, usted encuentra un millón de hectareas juntas. Es la única zona que después se va en escala. Y la única zona del país donde tenemos la disponibilidad de sembrar estos cereales sin tumbar un solo palo. Sin tumbar un solo árbol. Qué importante. Muchas gracias, Gustavo. Doctor Gustavo Londoño, candidato a la gobernación del bichada. Es muy ilusionante su idea de la promoción de los cereales. Porque aquí tiene las horas luz, de unos suelos estériles pero arreglables. Esa altillanura no tiene inundaciones. Es una sabana alta. Pero hay otro tema. Cuando yo llegué a la presidencia de la República, en toda la llanura oriental de Colombia, no había sino 114 mil hectáreas de amaderables. Hoy por hoy, ¿cuántas tiene solamente el bichada? Presidente, yo creo que estamos llegando a 80 mil hectáreas. Solo en Berbosques, ya tenemos 10 mil hectáreas anuales. ¿Y el Marañón? El Marañón es un producto que fue propuesto a nosotros en la candidatura a la Cámara. Hoy con Jairo Gómez se fue un equipo. Hay alrededor de unas 25 mil hectáreas sembradas. Una maravilla, una maravilla. Yo recuerdo cuando empezamos a promover con agroingreso seguro que hubiera toda esta producción. Estas son pequeñas muestras de un departamento que puede duplicar la economía colombiana. Gracias, Gustavo. Usted tiene una familia y una comunidad indígena. Con 10 hectáreas de Marañón se le acaba la dependencia económica. Y eso es a futuro, a 30 años. Y son juiciosos, pueden sacar semillas, tienen tierra, tienen capital humano y ya plata. Y pueden producir, sembrar más y más hectáreas y volver a ser ricos. Excelente. Con ese tema. Muchas gracias. La meta es sembrar 300 mil hectáreas de Marañón en el departamento. Es potencia de la agrícola de Marañón en el departamento del bichada. Muchas gracias, Gustavo. ¡Gracias! ¡Suscríbete!